La innovación y el emprendimiento se unen en solidaridad con el Bootcamp de Startup México. El gobierno municipal que encabeza Lili Campos Miranda, a través del Instituto de la Juventud y la reconocida organización, invitan a todos los jóvenes emprendedores a participar en un emocionante evento que promete potenciar sus proyectos e ideas de negocio. El Bootcamp de Startup México en Solidaridad se realizará del 1 al 3 de agosto. Ofrecerá a los participantes la oportunidad única de recibir capacitación especializada, mentoría personalizada y acceso a una red de contactos de alto nivel en el mundo emprendedor. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 449-189-5401 o al correo electrónico jimena.dealba.startupmexico.com o a través de las redes sociales en Facebook, injuve-solidaridad y en Instagram, Instituto de la Juventud de Solidaridad.